¿Quién sabe cuántos años tendrán, digamos, de hacer esta tradición así, la gallina achotada? Sí, ¿quién sabe? Que uno se pone así a preguntar cosillas. Debe ser mucho tiempo. ¿Ah? Debe ser hace mucho tiempo. Es que a veces usted no le hace por comenzar a, digamos, a pensar cosas raras. Eh, a veces sí, pero ¿por qué? ¿Cómo que está pensando usted? Es que, digamos, viera, seguro en la casa también la gente, porque uno a veces se pone a pensar así cosas. Ajá. Yo a veces me pongo a pensar, digamos, esa gallina hace cuántos años la hace. Y, digamos, usted nunca se ha preguntado, digamos, unos mil años atrás, digamos, ¿cómo seríamos nosotros los ticos? Ah, bueno, sí. Bueno, le voy a ser muy franca. Yo, tal vez, hace mil años no me lo había preguntado. Es decir, no me había preguntado hace un momento cómo eran los ticos. Pero hay una persona que sí lo hizo. Igual que a mí, se preguntó, seguro. Exacto. Pero además hizo algo con eso. Y es don Víctor. Él se hizo la misma pregunta que usted se está haciendo, Galancito. Se hizo la misma pregunta, pero terminó dándole identidad a un guanacasteco milenario. ¿Qué le parece? ¿Milenario? ¿Milenario? O sea, como en mil años. Como lo que estoy pensando yo. Bien, como en mil años. ¡Ay, qué bárbaro! ¿Y lo vamos a ver? Sí, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. ¡Ay, qué bárbaro! Entre huesos humanos transcurre la vida de Víctor. Un arqueólogo apasionado que decidió iniciar un ambicioso proyecto. Realizar la reconstrucción facial de un guanacasteco de mil años de antigüedad. Me apasionaba muchísimo el poder ver cuál era el perfil fenotípico. O sea, cómo se veían esos individuos. Siempre teníamos como indicios, pero eran más propuestas artísticas. Entonces, lo que me apasionaba era eso, como ver qué podía obtener de los huesos para ver cómo esos individuos se veían. El aborigen hallado por otro grupo de arqueólogos en las costas de Bahía Culebra, Guanacaste, es un hombre. El cual se cree murió a los 35 años. Como el sitio es costero, prácticamente todas las excavaciones están en esta zona. En la operación 31 se encontraba este sujeto. Se retomó de ahí, ya una vez teniendo todos los huesos y se le hizo el análisis para ver las características, como le mencionaba, del perfil biológico. En este caso es un sujeto masculino, adulto, entre 30 y 35 años de edad, a la hora de su muerte. Para la reconstrucción facial, Víctor usó materiales como plastilina, resina y arcilla, que luego de un proceso, les da un acabado final. Lo que se hace es una réplica del individuo original. Esta réplica se hace por modelado escultórico y sobre esta réplica comenzamos a desarrollar el proceso. Primero colocamos una serie de marcadores de grosor de piel, grosor tisular. Y sobre estos marcadores comenzamos a aplicar las capas de arcilla que simularían toda la parte blanda, que son nervios, piel, todo tipo de tejidos. Entonces, eso rellenamos la réplica y entonces obtenemos básicamente los rasgos que pudo tener este sujeto en vida. El sueño de Víctor es que su trabajo algún día sirva para esclarecer crímenes. Por ahora, se siente orgulloso de dar cara a un guanacasteco milenario.